bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las otra gameplays hoy estamos en walking zombie 2 vamos a seguir con la misma historia recordemos que en los capítulos vino un chico que nos da misiones a cambio de dinero o sea está bastante bien para comprar munición munición aquí en la tienda que por cierto hay cosas nuevas vamos a ver vamos a ver vamos a ver no sé no sé si me apetece comprar alguna cosilla alguna cosilla buena pero para eso hay que ganar un poco de pasta porque tiene pasta pero bueno vamos a ver si podemos mandar algo pero vamos a ver vamos a ver nuestro inventario esto protege esto protege 4 con lo cual este bueno pues ya sabemos lo que vamos a vender así y tenemos la tarjeta ya me acuerdo tenemos la tarjeta para entrar al búnker de los científicos locos vamos a ver lo que está haciendo esto que tiene 4 4 y 4 pues igual nos compramos esta dos cosillas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pues si, vamos, compramos esto, y compramos esto, pues vale, ya tenemos nuevo armamento, bueno, nuevos uniformes, que es mucho mejor que el que tenemos, bueno, vamos, vamos equipadísimos, vamos, vamos muy equipados, eh, vamos a vender nuestras cosillas, que luego necesitamos esto y esto, vale, pero ya hemos recuperado algo, algo hemos recuperado, vamos a ver, vamos a ver que nos dice Leia, y que nos dice la misión principal, vale, vamos a primero a Galalia, vale, tenemos que rescatar a su amiga Amanda, vale, a ver si, si la rescatamos, esperemos que no sea un zombie, y vamos a coger la misión principal, vale, a ver, a ver cómo va, oye, pues vale, pues ya tenemos la misión para ir al laboratorio, pero para eso lo dejaremos un poco más tarde, vale, primero vamos a ir a salvar a Leia, que corre deprisa, porque si no la van a matar, así que, así que vamos a ir a por ello, vamos, Leia, de aquí, dentro de poco tendremos que comprar gasolina, me dan gasolina gratis todo el rato, pero, claro, habrá que comprarla la gratis, hable, a ver, 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 a ver. Lidia dorogundiros, cuidado he, cuidao, cuidado, 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 Luego hay que prepararse, vamos a abrir carro, que no me han comprado balas, bien, bien, estamos muertoís blockedis, Estamos muertesimos Solo se ha olvidado comprar balas Bueno Madre mía Así que sí que la tienen Pues vamos a regresar a la ciudad Aunque nos cueste un poco más De gasolina Y no vayamos directo a la otra misión Pero así podemos Lo que viene siendo Comprar un poco De gasofa Voy a hablar con Leia antes Por si me da monedas Si me da monedita Acuérdate de no gastar mil pavos Porque si no vamos mal Voy a contarme un poco más Que luego nos faltan balas Y la leemos Vamos a intentar rescatarla Vamos a ver Evitar encuentro Hacer enfrentar encuentro Siempre hay que hacer enfrentar encuentro Da igual que sean 50 zombies O 70 Vamos a ver que encuentro es No, no me lo creo ¡Bum! 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 Madre mía Lo que costó ¿Habrá orientado A los zombies? ¿No? ¿Por qué no tengo balas Si compro un mogollón de balas? No tengo ¿No? No 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 Compruebalas Que no necesito Que bien Vamos a seguir con La misión A ver Bueno Tengo Tengo metralladora Así que le voy a ver ¿Uno? Tengo metrallador Tengo metralladores Muy feu Perdón Tengo metrallπα Bueno ¿O? Más Más erry Tengo bok Alum Tengo un Cuidadín, cuidadín, cuidadín Que nos vamos a matar, ¿eh? No me lo creo Corre a la sota, corre No me lo creo Mira, mira, mira Espera, espera, espera Que tenemos granadas Bueno, no tenemos granadas Aquí para el camante Aquí Salva Amanda, ¿dónde está? ¿Dónde está abajo? Vale Voy a curarme, esperamos a que lo curemos Y entonces salva Amanda Me he quedado con los mil pavos ¿Vale? Con rescate Y... ¡Va, gananza! ¡Hola Amanda! ¿Qué tal? Vete aquí Vete ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir directamente a la base ¿Vale? Aunque sea un poco arriesgado Por Amanda Pero... Vamos a hacer una misión más Aquí, ¿vale? A ver si podemos Uy, 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 uy Esto tiene mala pinta, ¿eh? Uy, esto... Esto hay que hackear Voy a hackear Vamos a hackear A hackear Vale, pues se ha quedado Cuidado ahí en que hay zomones Va Pues que la... ¿Dónde estáis? Veníse, 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 veníse Voy a intentar gastar Las menos balas posibles ¿Vale? En esta misión A ver A ver si es posible No, no, no Dios Dios, 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 Dios Corre, corre La sota, corre Estamos muertísimos Estamos más muertos que el botón Uff, estamos muertos, ¿eh? Muertos, muertos, muertos Podemos comprar un coche, ¿eh? Vamos a comprar... Cuánto cuesta el coche Bueno, sí Igual, igual cogemos gasolina Vamos a coger la gasolina Vale, cogemos la gasolina Y nos curamos un poco Tiene pinta de que nos tenemos que curar Vale, pues vamos Vamos para allá A seguir con la misión A ver si Si es esto Si puedo ¿Podemos pasar la misión? Podemos, ¿eh? Ahora la podemos Volver a hackear y hacer todo, ¿no? Uy, el primer error, ¿eh? Que tengo hackeando Yo nunca hackeo malo Pero bueno Venise, 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 venise Fumbis Fumbis, amiguitos, amiguitos Amiguitos Venise, venise, venise Vale, ya me quedo hoy A ver Hackeando, hackeando Ahí se, venise, venise Átalo Vamos a esperar a que vengan todos los zombies, ¿vale? A ver A ver No, 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 no Otra vez me voy Ahí está Ahí está Ahí os quedáis Vamos a ver si os quedáis A la emergencia Ahí Dios A ver 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 Madre mía Es que soy un jaja No me lo creo No me lo creo Buah Estamos muertísimos No, 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 no ¿Qué es lo que hay en el próximo nombre? ¿Qué es lo que hay en el próximo video? esto es para que para ti muchas gracias gracias muchas gracias aquí para que para ti otra vez no otra vez no otra vez no creo que no puedo cerrar las puertas ya no hay que cerrar las puertas no se hace nada dios corre por tu vida pues igual hay que matar a unos cuantos hombres no se son me parece a mí me parece a mí a ver a ver a ver a ver a ver si me ha mandado a mí casi pero no tengo granada no pues estamos muertos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!